Para nosotros como Ecuador es muy importante, ya que el año pasado recibimos aproximadamente 169.000 argentinos. Entonces ya es un mercado que no podemos desaprovechar. Entonces venimos acá a exponerle todos nuestros productos porque ya para nosotros el mercado argentino es muy importante. Por eso justamente venimos con toda esta exposición y la empresa privada junto a la empresa del Estado, pues venimos aquí a hacerlo. Estamos presentes con dos regiones, Calabria y Campaña, con cuatro operadores turísticos cada región y cuatro operadores turísticos italianos privados, más la región Marque y el Italia. Todos estuvimos en este stand estos cuatro días realmente trabajando muy bien, con acuerdos por delante para llevar en conjunto con el Ministerio Argentino, así que felices. Para nosotros participamos cada año en esta feria porque el mercado argentino para nosotros es uno de los mercados más grandes en América Latina. Y estamos muy contentos a participar este año con este stand y tenemos agentes de viajes de Egipto, venieron especialmente del Cairo a Argentina para dar una idea sobre nuestros productos turísticos al público argentino. La FIT es una de las plataformas más importantes o más representativas que existen en el mercado y justamente Argentina es uno de nuestros mercados más importantes, entonces ¿cómo no estar?